Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Juanjo la amabilidad de querer presentar su último libro, 2025, el algoritmo del Big Brother, en la sociedad bilvaina. A Teresa Querejazu, que lo ha hecho posible, y a todos ustedes por asistir. El otro día me decía una persona, es increíble que logréis concitar a gente en eventos sociales en la sociedad. Cuando hoy se hacen tantas cosas en Bilbao, incluso hay eventos casi de portal. Se reúnen los vecinos a hablar de cualquier cosa. Hoy no nos reunimos a hablar de cualquier cosa, nos reunimos con el último libro de Juanjo Gabiña, que es una novela, una novela entretenida y que, además, Casualidades de la Vida, nos ha permitido, sobre esta novela de Juanjo, pivotar dos conferencias. La semana pasada tuvimos una conferencia que nos ofreció un socio nuestro, consultor y especializado en inteligencia artificial, precisamente, Ricardo Devis, que fue una conferencia magnífica sobre aspectos prácticos de la inteligencia artificial. Hoy nos reunimos para que Juanjo nos cuente su novela, bueno, y los entresijos, lo que hay detrás de la novela. Y la semana que viene, el día 31, tenemos a Daniel Inerarity, en una comida, lo que nosotros llamamos Mesa Confirma, que es que un socio viene a hablarnos a socios sobre un tema, y el tema es, precisamente, ¿es posible la democracia en los tiempos de la inteligencia artificial? Bueno, como ven, la verdad es que a este humilde vocal de cultura le ha salido todo muy bien encajado, pero la pieza en la que nos hemos basado es, precisamente, la novela de Juanjo. Bien, solo trasladarles que a nuestro presidente Juan Goiria le hubiera gustado estar con nosotros, pero simultáneamente se está celebrando la Junta de la Sociedad, justo aquí arriba, y entonces, pues, es su obligación estar aquí, y al vocal de cultura le han eximido. Y, sin más, yo, tu turno. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, y, por favor, traslada en nuestro nombre el agradecimiento a la Junta de la Sociedad Biloína. Siempre es un placer, un auténtico gustazo visitaros, visitar esta sede maravillosa, que destila eso, la esencia de esas personas inquietas que han formado parte siempre y han tirado de... Yo voy a decir del carro, pero han tirado del buque que ha impulsado a Bilbao, más allá de su tamaño, no voy a decir pequeño, mediano, y más allá de las fronteras inmediatas, ¿no? Me toca presentar a Juanjo, y es un papelón, porque podríamos dedicar hora y media exclusivamente a su currículum. Yo coincidí... Él no se acordaba, claro, porque allá por mediados de los 90, yo estaba empezando en mi trabajo y descubrí eso de la prospectiva a través de Juanjo, porque el primer prospectivista que conocí fue Juanjo Gaviña, ¿no? Estábamos en un proyecto, trabajando en un proyecto de infraestructura muy importante para el país y yo lateralmente como periodista y alguien dijo, bueno, a ver lo que dice Gaviña de esto, ¿no? Y yo dije, Gaviña, pues... ¿Qué hace Gaviña? ¿Qué es? Y empecé a investigar. Entonces, Juanjo, estabas con Prospectiker, con la empresa, empecé a investigar y me di cuenta que Juanjo era una especie de... adivino, entre comillas, pero en vez de tener dotes para la adivinación, lo que Juanjo hacía era analizar la actualidad, analizar también el pasado y en vez de estripar cabras o pájaros, trazar líneas hacia el futuro y tratar de vislumbrar pues cómo iba a evolucionar la sociedad vasca y si efectivamente iba a necesitar aquello que nosotros poníamos encima de la mesa o no, cómo había que modularlo para acertar. Me pareció un trabajo dificilísimo y pensé que había que tener muchas virtudes y muchas cualidades para enfrentarse a semejante tarea. Me parecía muy arriesgado y me pareciste un hombre valiente. Luego, casualidades de la vida, Teresa Querejazu pasan, transcurren así en un soplo 30 años y Teresa Querejazu me llama un día y me dice Edu, que tengo un amigo que ha escrito un libro sobre los vascos y la mar, mi especialidad es la mar, mi especialidad, mi pasión, y tiene una entrevista. Digo, pues vale, adelante, cualquier cosa que viene de parte de Teresa es siempre bueno y siempre bien recibido y dije, ¿cómo se llama? Me dije, Juanjo Gaviña. Digo, no puede ser, se cierra el círculo, ¿no? Y vino a la radio y estuvimos charlando allí un montón. Salieron, por supuesto, los vascos en el descubrimiento de América, pero también salieron los fenicios, los vikingos. Salió, yo creo, que la historia marítima de Cabo Arrabo, ¿no? Y me dijo, estoy preparando otro libro. Se trata de una especie de análisis de algo que está ocurriendo y que creo que tiene, primero, mucho interés y mucha importancia. Yo creo, y se lo comentaba antes a Teresa, que tú, Juanjo, tienes necesidad de escribir estos libros porque te preocupa, te preocupa profundamente lo que ves a tu alrededor. Eres ingeniero industrial de profesión, pero prospectivista a tiempo completo, creo yo, y cuando tratas de adivinar el futuro, encuentras cosas, como esa vidente que dobla una carta sobre la mesa y se le nubla el gesto porque ha visto algo malo y tú tratas de ponerlo sobre la mesa para que al menos lo conozcamos, lo debatamos y, no sé, si con la esperanza de que actuemos y de que lo cambiemos. no sé si te apetece, bueno, ya he dicho que Juanjo tiene un currículum inabordable, viaja, ahora mismo está a caballo entre Jerusalén, perdón, Jerusalén, Tel Aviv, París, Estados Unidos, Bilbao, por supuesto, no podía faltar entre esas ciudades y, bueno, nos visita con bastante frecuencia. primero te voy a pedir por hacer un que desde tu punto de vista autóctono pero que tiene perspectiva de fuera, nos digas cómo nos ves en todo este tinglado, ¿cómo ves a...? Solo un comentario, antes de que tienen en sus asientos unos cartoncillos, unas cartulinas y es para que puedan dirigirle luego a Juanjo o a Eduardo, incluso si quieren, una pregunta al vocal de Cultura no. Muy bien, muy acertada esa precisión. Si te parece, Juanjo, ¿cómo nos ves con la cierta perspectiva que has adquirido en estos años de moverte por el mundo? Además, ¿a qué nivel? Sois un puñado, un grupo de prospectivistas que estáis trabajando para instituciones, gobiernos a nivel internacional, empresas, organizaciones desde ese punto de vista privilegiado, ¿cómo nos ves? Bueno, no sé, ahí no soy neutral, también soy vasco, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que tenemos que acelerar. Voy a explicar una cosa que es previa, que es la perspectiva estratégica y podré contestar. La perspectiva estratégica la creamos hace unos, ¿cómo pasa el tiempo? Pues, en torno a unos 40 años. Nace precisamente en, de, el gran precursor y que impulsor y líder que teníamos en el grupo era Michel Godet, de la escuela francesa, pero también había otro, Ricardo Petrella, habría, Hugh de Souvenel, que era precisamente el hijo de Bertrand de Souvenel, también prospectivista, economista y ministro francés. Y nuestro objetivo era crear una ciencia que permitiera, y así definimos a la perspectiva estratégica, que es la combinación de prospectiva, que es anticiparse en el futuro, y la estrategia, que es la acción. Ese matrimonio entre anticiparse para saber qué hay, te permite adaptar una estrategia que no pretenda adivinar el futuro, sino lo que pretende es crearlo, porque conoce cuáles son los factores clave que condicionan el futuro. Eso, hoy en día, se sigue aplicando. Antes, trabajábamos bastante con las pequeñas y medianas empresas, y con ayuntamientos y gobiernos más o menos locales, etc. Hoy en día solo trabajan las grandes instituciones, los ejércitos, y también lo que podríamos decir que son esos gobiernos, tanto a nivel comunitario, pero que lo aplican en función de los estudios. Por eso conocen más que nadie qué es lo que viene, porque ya no les sorprende. Sin embargo, se ha bajado mucho el pulso y se vive en el corto plazo. Pero esto es otro tema. Nosotros lo que hacemos con nuestro trabajo es conocer cuáles son los escenarios que nos aguardan. Pero no los escenarios que seleccionamos, sino todo el abanico de futuros posibles y realizables. Donde hay escenarios que son buenos y hay escenarios que son malos. Y encima los probabilizamos mediante toda la metodología que aplicamos utilizando la algoritmia, que es para mí la inteligencia de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial en muchos sentidos es una especie de el loro estocástico. En realidad trabaja con big data, con grandes datos, extrapola, saca probabilidades, de ahí viene estocástica, que es la ciencia de las probabilidades, y lo que hace al final es decirte eso. Pero quien le dice qué decisión tiene que tomar si sale una probabilidad o sale otra, eso es la algoritmia. Y para eso es muy importante tener muchos conocimientos y trabajar en grandes grupos. En el libro se habla también de escenarios, pero un escenario aquí desgraciadamente por la política e incluso también por el periodismo se le da un contenido de que un escenario es una foto fija. Pero en realidad escenario viene de la palabra francesa escenario que significa guión. De hecho, en inglés a los escenarios también se les llama script porque no es una foto fija. Es el camino que a mí me lleva para llegar a un determinado escenario pero que el escenario es todo, es el camino y a su vez el punto que es el escenario apuesto a donde quiero llegar. Y eso te sirve para ir corrigiendo y efectivamente nosotros lo que nos encontramos ya se contestó en el País Vasco pues yo encuentro que se ha perdido mucho tiempo. Yo recuerdo hace y voy a poner un ejemplo hace unos 25 años me acuerdo que se estaba presentando en el Hotel Ercilla la apuesta vasca por el gas y entonces planteé en base a nuestros estudios de prospectiva que no era una buena apuesta. Había que apostar más por las energías renovables y lo decíamos por una sencilla razón. Si nosotros no controlamos los recursos que somos dependientes por ejemplo de la energía somos dependientes en la comunidad autónoma del País Vasco aproximadamente en un 92%. Si vamos a los alimentos dependemos en un 94%. Si vamos al agua pues dependemos mucho menos pero este verano he conocido la costa de Urdaibay Leartibay me he quedado sorprendido de algo que no sabía y eso que bueno yo tengo estoy aunque tengo unos defectos y uno de ellos es que quizás yo soy donostiara. Entonces allí sí que hicimos el plan lo hicimos precisamente para la diputación de Gipúzcoa y es por hoy gracias a ese estudio de futuro es como se decidió hacer los siete embalses y ahora son ocho que tiene Gipúzcoa con lo cual cada comarca se autoabastece y tiene condiciones para poder soportar para ser resiliente en caso de que tengamos que sufrir una sequía prolongada pero Vizcaya no tiene y yo lo emprendí entonces no tiene embalses y la prueba es que por ejemplo en algún municipio donde estuve que no voy a decir el nombre pero creo que había varios no había agua y el agua que salía por la fuente en el siglo XXI no era para cocinar porque olía y esto es una cosa que luego ya me he ido enterando que sí que a Bermeo se llevaba agua en barcos y que toda la comarca de Artibay de Artibay también tenía problemas pero también tenía Uribe Costa entonces uno llega a comprender que no podemos trabajar y ese es uno de los grandes cánceres que tiene yo creo que el País Vasco es trabajar con la estrategia reactiva como el bombero que hay fuego y voy a apagar pero cada vez llegas más tarde y mala la solución de los problemas te tienes que anticipar tú no puedes conseguir en pocos años que tú tengas y adquieras unas determinadas infraestructuras porque eso requieren el tiempo son de largo aliento como dicen en Latinoamérica lo mismo nos pasó hace cinco años y en eso fue Teresa donde trabajamos para unas necesidades que por ejemplo en países donde estamos concretamente en Israel había problemas para la coherencia formación empleo se apostó con fuerza por todas aquellas iniciativas y empresas que tenían futuro y sabéis cuáles eran eran precisamente empresas relacionadas con la transición energética y estoy hablando de hace diez años ahí se consagraron se crearon empresas y precisamente hoy en día en este campo es importante y se están consiguiendo los objetivos pero es que se han creado innumerables empleos en todos los ámbitos hoy en día Israel que será uno de los países más desérticos que conocemos y va aumentando con el cambio climático pues tenemos superávit en agua se trabaja con plantas desalinizadoras se depura hasta una depuración terciaria casi le falta quizás la zonificación y todas estas cosas para que las aguas residuales urbanas puedan ser utilizadas en el gota a gota para crear regadíos y así ser autosuficientes a nivel alimentario en un 98% pero es que en agua es más con el sobrante del 20% también estaba planificado se está inyectando en aquellos acuíferos que han quedado demasiado gastados con el fin de renovarlos se aprendió de un trabajo prospectivo que las bases fundamentales que tiene un país para sostenerse en la crisis que viene que a veces se va agrandando y lo estamos viendo es ser más o menos nunca se puede llegar a ser autosuficiente pero sí tener margen de maniobra mayor en tres recursos fundamentales agua alimentos y energía porque si no vamos a ser como una hoja al viento es decir vamos a depender de los precios que nos coloquen otros en otros sitios a los cuales les importamos muy poco porque lo que valemos y valemos nosotros es precisamente el dinero que les pagamos esto recrece lo que es la capacidad adquisitiva y significa enormemente pues que hemos perdido muchos años lo cual tiene su importancia pero sería mucho más grave si siguiéramos igual trabajando con la estrategia del bombero y al apagofuero en el tema del gas yo planteé que la apuesta por el gas por nuestros trabajos prospectivos iba a conocer cambios y crecimientos muy grandes la vida el ciclo de vida de un una planta térmica de gas por ejemplo pues es aproximadamente 25 años yo pregunté cuál iba a ser el precio dentro de 25 años y me dijeron igual que el de hoy y dije seguro que no es porque yo sé una cosa y sabíamos todos que la energía renovable el coste del viento y del sol iba a ser el mismo hace 25 años como ahora es decir íbamos a ser capaces de controlar nuestro propio futuro yo lo que sí creo es que hemos perdido una oportunidad aquí grande todavía podemos recuperarlo porque tenemos capacidad y hay empresas pues para poder que nosotros seamos también resilientes en agua alimentos y energía los cultivos hidropónicos están en todos los países muy desarrollados y eso nos puede generar una base importante sobre lo que es el consumo en vegetales si a su vez trabajamos de manera inteligente también podemos utilizar el 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 nursery el nursery que es la alimentación de la acuacultura por ejemplo de especies en alta mar son esas jaulas cada vez más grandes y que están desarrollándose y con mucho éxito en otros países perdón he cometido el error de tocar de principio las dos pasiones tú ya es tu país tu pueblo y la prospectiva y entonces tu discurso es inagotable y te vas a olvidar de hablar de tu libro y tú has venido aquí a hablar de tu libro entonces yo voy vuelvo vuelvo al libro y que conste que que lo que has dicho es importantísimo y merece bueno pues eso una charla o un ciclo de conferencias ¿verdad Luis? pero te voy a preguntar el otro día hablábamos sobre tu libro y hablábamos de Julio Verne porque yo decía Juanjo es que todo lo que cuentas aquí existe es presente no es ciencia ficción y además bueno está claro que tú lo confiesas de alguna manera porque el título 2025 está aquí es un año que está aquí en las puertas de nosotros y no habrá que esperar mucho para ver hasta qué punto a ciertas o te equivocas eres un valiente porque en 2025 te podremos reclamar los 25 euros de libros si fallas no puedes no acertar es broma es broma pero bueno aquí hay de nuevo una mezcla y lo comentábamos entre la ciencia la ciencia ficción no entre la novela la ficción y y el ensayo cuéntanos por qué utilizas ambas porque la novela y el ensayo revueltos mezclados bueno no solamente está pasando aquí creo que en bastantes países del mundo donde no se ha fomentado el hábito a la lectura pero si es cierto que el ensayo yo he escrito ocho libros de ensayo el futuro revisitado la construcción del futuro el espía desde el futuro en fin ha habido algunos de ellos como el futuro revisitado pues eso es un libro que se utiliza como libro de consulta en más de 40 universidades y se sigue yo sigo recibiendo cartas y me invitan pero bueno ya eso de viajar se ha hecho más complicado pero lo que sí es que todos estos ensayos antes representaban el 18 15% de las ventas de todos los libros hoy en día son el 3 la poesía es el 2 quiere decir que ya el ensayo no se lee y alguien me dio una idea y muy buena por supuesto pues por qué no escribes ensayos novelados y esto es lo que precisamente me he comprometido mientras tenga vida y ganas y posibilidades de seguir haciéndolo a lo largo de mi vida es escribir ensayos que son novelas y lo que intentan tanto a nivel histórico que eso es la retrospectiva nosotros lo que hacemos con el futuro también lo hacemos con el pasado y lo del pasado os adelanto que descubres que no hay historia hay relatos y los relatos los escribe el que gana los demás por ejemplo y este es un problema que tenemos los vascos yo lo he descubierto con la novela y otra más que he escrito sobre este tema o que estoy en ello mejor dicho me falta poco pero estoy en ello que se titula el retorno a Baskonia que es precisamente recogiendo las experiencias de alguien que está luchando en la región Bárdula en la región Bárdula en Escocia y que regrese es recoger el siglo XIII y ya aparecería allí también pues Iruña Belaya etcétera etcétera pero yendo un poco al tema este pues lo he escrito porque si quería llegar a influir en las masas que aunque sea en la gente en los lectores que vean que existe un futuro que nos está guardando y que debemos prepararnos por anticipado pues este libro y en el otro lo que hago es esas grandes mentiras de la historia que se han escrito y sin embargo son todo un cúmulo de falsedades que se han hecho desde el presentismo del interés que tenemos ahora de adecuar que el pasado fue también un futuro común de muchos cuando no es cierto yo ahí sí que por ejemplo en el siguiente libro que aparecerá dentro de dos meses que es la hija de Aristóteles pues en ese libro lo que se intenta es profundizar eso de la relación que existía entre Alejandro el Magno y Aristóteles como su mentor pero también estudiar cuál era la lucha de uno de los grandes prohombres que hemos tenido en la historia que es en la defensa de las libertades y las democracias como ha sido Aristóteles leer la constitución de Atenas es un verdadero lujo y eso es lo único que tenemos de sus libros esotéricos que también se hablará de ello y eso es por eso está unido porque es una manera de llegar al gran público a través precisamente de lo que es un ensayo de manera que no caigamos en algo que es tan normal como es el tema de vamos del entretenimiento por el entretenimiento y que uno sale al final con el intimismo de una persona que piensa una cosa pero no llega no incorpora nada no aprende no ensancha su conocimiento y en eso estaré no sé si os parece porque ya hemos media hora de charla si abrimos ya un turno de preguntas y si queréis si consideráis podemos iniciar nosotros con alguna pregunta más y luego que el público vaya está nuestro colaborador José Salicio Alfondo que está acostumbrado precisamente a recoger las preguntas y trasladarlas a la mesa yo si quieres Eduardo como tú aunque tú eres el profesional yo no llego ni a la categoría de amateur bien casi todo una de las cosas que dices en el libro es que bueno que casi todo en lo que está basado el libro lo que no es artificio lo que no es imaginación ya existe ¿no? existen los ordenadores con unos niveles espectaculares existen determinados algoritmos capaces de controlarnos o controlar parte o gran parte de nuestras vidas los sistemas de identificación etcétera etcétera vale pero para los que no se han leído la novela pero se la van a leer ¿qué hay de Juanjo Gaviña en uno de los personajes centrales que es Finkenstein ¿qué hay? bueno pues todos son personajes que he conocido y obviamente has acertado pero bueno yo no soy inglés pero bueno Joseph Finkenstein es ingeniero es ingeniero y entonces bueno y es un tío listo yo más la calidad de él más grande es que y piensa en perspectiva piensa en perspectiva pero también es un genio de los ordenadores cuánticos por cierto que la vanguardia calificaba de ciencia ficción porque yo hablaba de un ordenador cuántico de 100 cubits hoy en día tenemos de 433 hace un año IBM precisamente a generar uno esto es un ordenador ya de 100 cubits es que tiene su capacidad de almacenamiento y de procesamiento superior al de todos los ordenadores del mundo es algo increíble y lo necesitamos para conocer qué es lo que pasa ahí está la inteligencia artificial que nos puede ayudar y con esto una reflexión la segunda revolución industrial nosotros con la segunda revolución industrial conseguimos una cosa dejar de trabajar con el sudor de nuestra frente esa maldición bíblica se rompió pero con esta que nos llevaría a la quinta y sexta revolución industrial no tendríamos por qué trabajar y no solamente es eso sino que encima bueno en lo que son empleos creativos sí eso va a ser muy difícil que las máquinas nos restituyan y los que requieran cierto cariño aunque yo he visto ya que en Japón tienen robots que se encargan de cuidar de la cuarta edad y son bien cariñosas porque son bien dotadas tienen esa capacidad de comprensión saben meterse en el zapato del enfermo y a veces llegas a pensar si será posible que puedan ser más humanos que nosotros todas esas cosas las vamos a conocer cuál es el problema que tenemos quién es el dueño de la tecnología hoy en día y esto es con esto yo creo que es la el pensaje que yo quiero marcar es que el mundo es cada vez más complejo con coeficientes de inteligencia inferiores a 115 es muy difícil entender un mundo complejo el número de personas que son y acargaran esa coeficiente si es que no se les forma y les instruye pero hoy en día tenemos la enseñanza cada vez peor los medios de comunicación que se dedican más al entretenimiento que es un invento que ya existía de antes con los romanos que lo inventaron el pan en el circenses o el pan y circo entonces no se entiende quiere decir que son muy manipulables nosotros hemos trabajado en programas en las cuales y se llama la analítica y lo vimos con Trump cómo se manejan precisamente mandando mensajes los fake news etcétera yo puedo cambiar o podemos cambiar la capacidad crítica de las personas nos enfrentamos a un problema muy serio y alguien ha adelantado antes la democracia va a ser posible y Nenoriti lo planteará y lo solucionará de alguna manera mi opinión es que tenemos que profundizar en la democracia y esa es la lucha porque cada vez como decía John Gray el mundo nunca en la historia de la humanidad ha existido tanta riqueza acumulada como hoy pero nunca tampoco en tan pocas manos 2.600 personas mil millonarias controlan el 58% de la riqueza mundial yo ahí yo les recomiendo que lo lean a ver no es mi obligación vender los libros que se presentan en la bilvaina y si les digo que lo recomiendo como lectura porque una de las cosas que hace Juanjo es iba a decir despertar nuestras conciencias o simplemente preocuparnos lo cual es bastante a mí hay una cosa que me llamó la atención y la acaba de referir y es esa especie de tabulación en relación a la capacidad que una sociedad en la que interactúan máquinas con máquinas inteligentes o con inteligencia artificial y el ser humano y la relación con la inteligencia perdón con los coeficientes intelectuales puede tener la capacidad de manejo que la máquina puede tener sobre el ser humano y quién no se va a dejar manejar y eso me ha producido una cierta desazón aunque por otra parte recuerdo y se acordarán los que tengan una edad más parecida a la mía o sea son un poco más mayores los más jóvenes esta serie primer ministro inglés sí señor ministro en la que precisamente el secretario de estado le dice a un asesor dice bueno pues esto es muy fácil de manejar tú haces no sé qué pregunta no sé qué pregunta y haces la última pregunta y contestan lo que tú quieres ¿cómo lo ha hecho? ahora voy a hacer lo contrario y hace no sé cuántas preguntas y hace otra pregunta y la contestación es justo lo contrario entonces luego van donde el primer ministro y al primer ministro le venden una moto como bueno pues hasta el primer ministro es manejable por supuesto la opinión pública pero y volviendo al tema de las preguntas me da la sensación que una de las cosas que tú dejas traslucir en el libro es fue el principio de todo de como es esto de Vargas Llosa de conversación en la catedral de cuando se jodió el Perú ¿todo se jodió cuando la economía productiva acabó prácticamente desapareciendo en manos de la economía financiera o cómo fue eso? Bueno buena pregunta buena pregunta porque en un principio y eso con el keynesianismo en realidad parecía más lógico pero trabajamos sobre algo que Aristóteles diferencia una cosa es la economía y otra cosa la crematística que es obtener dinero del dinero cuando trabajamos con la verdadera con la economía real lo que tenemos en el centro de la tierra era como como si fuera el núcleo la corteza y luego lo que está en la atmósfera por encima ¿no? bueno en el núcleo estaban las empresas financieras para suministrar recursos a la hora de hacer inversiones y expandirse a las empresas y las empresas trabajaban para producir bienes y servicios y aumentar el nivel y el bienestar de vida de lo que estaba en la corteza hoy en día no ocurre eso hoy en día lo que pasa es que lo que está en la corteza es las finanzas la financiarización que lo que hace es nutrirse de lo que le dan las empresas digo las empresas y la gente estamos nosotros para trabajar en las empresas pero al final donde hemos pasado los ciudadanos es precisamente en el centro entonces dependemos de muchísimas cosas y una de las cosas que más dependemos es que esto o lo cambian porque no va a haber más remedio hay una cosa que no he tocado que es el cambio climático os adelantaré una cosa que tocaré en otro libro que es que hace tiempo que la perspectiva estratégica a la hora de plantear diferentes escenarios de más de 25 30 años ya no sirve porque hay un escenario único el del cambio climático y nuestro trabajo es adaptarnos a él cuanto antes para encontrar resiliencia fundamentalmente agua alimentos y finalmente energía independientemente Eduardo de que tú en cualquier momento lances las preguntas que quieras vamos si te parece respondiendo a las preguntas que el público nos lanza o le lanza Juan ¿qué posibilidad existe para que la inteligencia artificial se utilice para el control del mundo o para el bienestar de la humanidad que es una de las cosas de las que habla la novela tal como va encaminada y cuáles son las relaciones y sobre todo la ley la ley mercatoria que son leyes que están por encima de las leyes democráticas por ejemplo el tratado de el tratado de la carta a la energía que firmó España y muchos países han firmado lo que hacen es precisamente supeditar las propias leyes democráticas que emanan en los parlamentos precisamente a la imposición de esas leyes encontramos por ejemplo en el sector energético que todo lo que se hace y por ejemplo si tú tomas unas políticas como es la transición energética no puedes hacerlas porque entonces tendrías que indemnizar a esas empresas con miles de millones estamos atados de pies y manos por eso no se puede cumplir porque hoy en día si habría que conseguir algo para eliminar las emisiones de CO2 causantes del cambio climático pues obviamente había que trasladar los consumos de combustibles fósiles pasarlos a consumos pues por ejemplo de electricidad que es lo más rentable sin embargo no se puede hacer porque entonces tendríamos que indemnizar a esas empresas con millones de ellos Tenía una pregunta Luis que me ha surgido al escucharte en la introducción Ya es la segunda parte de la inteligencia artificial Al escucharte en la introducción como nos hablabas de que nuestro futuro va a depender de nuestras capacidades de resiliencia en tres aspectos muy básicos que eran la alimentación la energía y la tercera agua el agua agua alimentos y energía pero eso nos pone en un escenario Juanjo apocalíptico en el que estamos ya claro yo ahí no veo intercambio no veo especialización nosotros nos hemos especializado en fabricación de máquina herramienta de utilería exportamos know-how respecto a eso y tal todo eso no nos va a servir vamos a volver es el escenario que tú planteas es tan tan grave tan apocalíptico que vamos a volver a un mundo no ya no globalizado sino tan autárquico tan primitivo que cada uno va a tener que depender exclusivamente lo que es capaz de crear en su propio territorio es esa sin hacer spoilers es esa la teoría que planteas en el libro no necesariamente puede haber una gran solidaridad a nivel internacional pero hoy en día bueno yo veo y uniendo con la pregunta de antes que hacía la segunda parte que era la inteligencia artificial en manos de quien basta pues hoy en día lo vemos son de las grandes corporaciones tampoco tampoco es posible pensar que efectivamente va a ser así yo una de las cosas por ejemplo que he aprendido en Israel ha sido que allí la sanidad toda es pública no existe es más en la constitución se dice que ni la educación ni la salud puede ser un negocio pero sin embargo tampoco son públicas son ONGs es decir grandes corporaciones que altruistamente también quieren participar en el desarrollo precisamente de la sanidad no con una visión local sino también con una visión que podríamos decir universal de hecho pues cantidad de desarrollos de técnicas el STEM por ejemplo está inventado allí allí ha sido la primera carrera que ha asistido que es la ingeniería médica porque en Haifa en la universidad estaban y estaban ingenieros y estaban también médicos entonces decidieron crear al fin y al cabo el cuerpo humano es como una máquina entonces todo es posible sí porque el hígado es la fábrica el corazón es una bomba aspirante impelente el cerebro entonces es como colaborar entonces la colaboración yo creo como dice mi opinión general que efectivamente en el libro hay una lucha para saber quién es el dueño precisamente de todo el desarrollo de la cibernética de todo el desarrollo de ordenadores de los internet tenemos las empresas que llaman de haití que sabemos quién las controlan son las marías son las que tienen y lo dominan todo google por ejemplo ríete que china investiga cuando te están subiendo todos los datos a la nube eso estás en manos de todos y a todos nos hacen lo mismo yo considero que confío en el ser humano y creo mucho en un filósofo que también fue poeta que era Helderlin que decía que cuando más crece el peligro más crece lo que puede solverse y yo creo que va a haber una respuesta lo mismo que después de la segunda guerra mundial después del desastre que fue el siglo XX que hay que vivir esa época pues nació desde la democracia cristiana y de la socialdemocracia fueron capaces de entenderse y que sin empresarios no hacemos nada pero también es necesario que haya unas posibilidades de poder vivir con un salario y esa dignidad llegaron a ese acuerdo y se creó el estado del bienestar en Europa porque en Estados Unidos nunca se conoció a pesar de las pretensiones de Roosevelt por alcanzar y precisamente una de las preguntas se relaciona de manera más o menos directa con lo que acabas de decir pero no da miedo precisamente que los dueños de esos mecanismos los que sean los algoritmos los programas o los ordenadores más potentes tengan tanto poder en esta sociedad tú has hablado ahora mismo de Google pero bueno pues es extrapolable incluso a Facebook se le llama a Dios y la élite entiendo que son todas estas empresas más las empresas financieras a las que tú haces alusión también aquí bueno que el malo no voy a decir quién es el malo pero se lo pueden imaginar bueno efectivamente hoy en día estamos dominados por las grandes firmas las grandes compañías de hecho he leído hace muy poco no es un fenómeno de aquí solo que la mayoría de las empresas y no son todas de Libes 35 están controladas por compañías extranjeras esto en sí es preocupante sobre todo porque hoy en día estamos enfrentándonos a una crisis de inflación no aquí en todo el mundo debido a los aumentos precisamente de los beneficios de las empresas esto las grandes corporaciones esto obviamente lo que está originando es que se está creando una inflación pero resulta que se está resolviendo como si hubiera sido como si hubiera sido una crisis de demanda cuando no lo es entonces ¿quién va a ponerle el cascabel al gato? ¿quién va a solucionarlo? yo creo que vamos a conocer una situación tan caótica como empezamos a sentirla desde el año 2007 en la cual no hemos parado que en la cual pues habrá que reconstruir no me refiero a la democracia cristiana pero sí algo similar que se plantee efectivamente que aquí tenemos que hablar que no podemos seguir así y yo creo que habrá soluciones entonces en el último momento pero por si acaso yo creo que hay que plantearse que deberíamos empezar a afrontar que aquí en concreto no se estudia el futuro otras de las preguntas hacen referencia pues precisamente al futuro ¿por qué? porque tú marcas incluso en el título de la novela 2025 como un horizonte ¿lo has marcado así a vuel a pluma o lo has marcado con con ese conocimiento que prácticamente descubridor uno de los principales prospectivistas que hay o que ha habido las dos cosas te hacen conocer y luego otra de las preguntas es relacionada con esto es a ver si las posibilidades de la inteligencia artificial son tan enormes ¿existe algún campo en el que no debemos dejar que las máquinas entren? porque yo tengo una teoría pero igual te la comento cuando no estemos delante del público bueno en lo que sí está condenado todo empleo repetitivo no tiene necesidad hoy en día tenemos por ejemplo consultores a nivel de financiero que son máquinas y te contestan con una precisión lo mismo por ejemplo en cuestiones de derecho encontrarte el caso y a la lanzadilla ya está más digitalizado entonces lo mismo pasa en la ingeniería de cálculo pero yo creo con perdón Juanjo que nuestra preguntante y socia desvelo estoy reduciendo se refería más a algo a lo que se refiere otra persona en el público es a los valores morales a qué por la condición ética por qué en qué áreas no deberíamos dejar entrar a las máquinas o limitar su uso está claro que para hacer coches no hay ningún problema pero para conducirlos autónomamente pero no digo que yo he andado en un coche de esos bueno impresiona al principio pero luego ya te acostumas en la novela de hecho sale un vehículo eléctrico autónomo ¿dónde no dejaría entrar? hombre no se puede poner puertas al campo yo al menos no es que sea tecnólogo pero yo reconozo que los seres humanos lo que hemos querido hacer lo hemos hecho lo que tenemos posibilidades lo que sí es que hay que limitar el acceso y el control de esa tecnología y eso es importante es decir habría que hacer que ciertos software programas hardware no tengan patente o sea sean utilizables por cualquiera como cualquier producto que es necesario para la transformación del mundo esto obviamente yo creo que hay intención de hecho en Estados Unidos que yo aunque muchas veces pues tiene mala prensa aquí bueno no digo aquí sino yo soy un gran defensor de que Estados Unidos tiene muchos defectos pero sin embargo es muy capaz de aportar soluciones en esos momentos porque cuando se habla de principios y valores yo creo que aquí los estamos perdiendo a pasos agigantados y era donde más avanzados estábamos por ejemplo ya la mentira se ha hecho una especie de mala cortesía y gracia esa solidaridad también hay y una cosa que sí me ha sorprendido y los últimos viajes más que he hecho aquí he sido he visto una cierta omertad en el sentido de que ya no se habla de muchos temas porque no te pueden calificar de una cosa que no eres tú eres una persona crítica eres open mind y sin embargo pues hay un silencio con lo cual no se aporta uno de los temas pues por ejemplo y lo digo clarísimamente es que y no tiene nada que ver con el problema de Israel es que aquí sobre la inmigración de países islámicos no se dice nada es que no se puede hablar porque te acusan de racismo inmediatamente y se le va a dar un problema serio porque si no hay un proceso o un plan de integración esto obviamente va a conducirnos a problemas muy serios y lo digo con sinceridad el problema no es una religión es que el islam no es una religión normal es una religión que interviene en la vida completa no es una religión que se guarda para tu propia fe es interviene porque crea un orden socioeconómico está la asaria que es la ley que ellos lo tienen que aplicar y obviamente vamos quien ha leído el Corán podrá comprenderlo que se habla más de 50 y tantas veces de que hay que matar violar robar al infiel y somos infieles yo creo que si escribiera un libro diciendo eso me acusarían de delito de odio perdona Juanjo pero es que ese tema también daría para una conferencia y para para una no para un montón de conferencias pero yo tenía una pregunta también sobre la inteligencia artificial en el sentido de que el problema a mí me parece que el problema no es tanto la herramienta que es la energía la inteligencia artificial la poderosísima herramienta que va a poner en nuestras manos ese superordenador sino de nuevo como siempre a lo largo de la historia el problema es la maldad del ser humano la codicia el egoísmo la falta de empatía porque a mí se me ocurre que si de verdad esa inteligencia artificial estuviese en una urna y ningún ser humano la pudiese tocar esa inteligencia artificial podría ponernos en nuestro sitio y decir ustedes humanos no se maten entre ustedes garanticen su futuro colaborando compitan con lealtad es el dios esa inteligencia artificial podía ser el dios bueno que nos ayude a construir un mundo mejor y perfecto el problema es que lo manipulamos a conveniencia de los poderosos o lo quieren manipular a conveniencia de los poderosos o de los egoístas porque egoístas y malos hay entre los poderosos y también entre los que aspiran a serlo mira yo soy creyente pero sin embargo reconozco que el mundo está mal hecho y está mal hecho por una sencilla razón porque tenemos que tiene que haber aquí ángeles apóstoles por una sencilla razón el malo si se une jamás uno no mira los principios y valores utilizará todas las técnicas y hará todo lo posible para ganar te mentirá te matará te robará hará todo cosa que tú no harás por principios tú estás sin defensa la única manera de que nosotros podamos enfrentarnos a eso pues es con la ley y la justicia y tener gente por ejemplo de principios y valores que defienda eso en el futuro que viene tenemos que trabajar mucho en vez de esa tendencia perdón al amiguismo de que yo coloco a este porque lo que pido de él no es el mérito y la competencia sino su fidelidad canina y eso cada vez vale menos necesitamos dotarnos de los mejores en los mejores puestos precisamente para salvar guarda en los principios y valores pero eso de los pero eso de los ángeles lo dice Filkenstein en el libro qué casualidad ¿verdad Eduardo? el ingeniero no te voy a preguntar por otras otras cosas que dice o que hace Filkenstein pero bueno otra persona independientemente que hay una una pregunta sobre precisamente la situación en Palestina o en Israel o en Judea o como quieras denominarlo que yo lo dejaría que yo lo dejaría o para una conversación entre el interrogante y el autor para a posteriori cuando acabe la presentación del libro hay una pregunta que dice ¿existe el estado profundo financiero o algo similar? bueno está en la novela eso está claro sí ¿existe? bueno conocéis Black Rock Black Rock tiene una capacidad creo que ya está en 11 en aproximadamente 11 o 12 billones de dólares manejado eso significa el PIB de España Francia Alemania Inglaterra y alguno más entonces tienen un poder de mercado financiero impresionante y por cierto Iberdrola es el máximo accionista lo mismo pasa en el Banco de Santander etcétera ¿qué es lo que pasa? pues que eso ha financiarizado tanto que invierten y en 21 meses todo lo que invierten tiene que estar amortizado media y luego a partir de ahí pues tenemos beneficios que son impensables para las pequeñas y medianas empresas pero precisamente esos beneficios como han entrado y eso es una de las cosas que yo creo que es una solución para evitar estas inflaciones y estos sustos no deberíamos permitir que hubiera oligopolios porque estos se acaban con el mercado libre que intervinieran en aquellos productos y bienes que son esenciales básicos o de primera necesidad como es la energía tendrían que ser ONGs como es por ejemplo los alimentos o la distribución de alimentos es decir nosotros tenemos que controlar los precios yo me acuerdo que inicialmente se hacían las tablas input-out-put para conocer dónde estaba hoy en día eso ni se hace con lo cual no sabes ni cómo intervenir pero sí que por ejemplo desde que se controlan los precios en los países que lo han hecho y sobre todo se ha dado una amplitud para que el mercado deje de ser oligopolista entonces sea muchas ofertas y mucha demanda es cuando se está consiguiendo que los precios se estabiliten porque si no va a ser capricho precisamente de las decisiones de pocas empresas cuyos accionistas no son de aquí sino precisamente son de otros países y es más que el dinero lo que hacen es llevártelo allí creo que esto es un tema que no vamos en Israel se habla mucho de esto y por eso el banco de Israel ha cortado muchas posibilidades de compras incluso intervenciones porque si no sería dejar la estrategia de un país en manos de unas corporaciones lo cual es absurdo es cierto que las leyes de mercado hay que respetarlas pero no hasta ese punto porque eso es pan para hoy hambre para mañana de todas maneras también es cierto que cuando a todos nos pasa creo sobre todo cuando vas avanzando en edad y de repente joder cómo va mi plan de pensiones y entonces dices ha bajado y en qué ha invertido el banco con el que trabajo en qué ha invertido la pasta pues bueno también somos de alguna manera somos causantes de esa situación no en la medida que BlackRock evidentemente pero y relacionando si no hay ninguna otra pregunta yo le le diría al que ha preguntado a la persona que ha preguntado sobre precisamente la pregunta valga la redundancia sobre Palestina que cuando acabe la presentación se dirija directamente donde Juanjo Gaviña que seguro que le atiende larga y amablemente no larga no puedo hacerlo pues amablemente amablemente pero entonces antes de si hay alguna otra pregunta tú no crees de todas maneras por tu libro en tu libro se deja entrever y tú has hablado antes de un futuro libro sobre Alejandro Magno Aristóteles etcétera etcétera tú no crees que al final en el mundo nos movemos por las mismas cosas que se movían nuestros antepasados hace 2500 años y la ambición bueno la ambición el amor tal es una de ellas también has mencionado y hemos mencionado a los ángeles de Fielkerstein ¿no? a los que reclama o a los que dice Fielkerstein que son imprescindibles en nuestra sociedad o sea hay ángeles hay amor pero también hay mucha ambición que probablemente pues condiciona todo bueno yo soy no soy optimista pero si soy positivo positivo porque ser optimista o pesimista es gratuito me lo hacen otros pero ser positivo yo creo que vamos a responder y nos hemos encontrado en momentos mucho peores no hay que más que recordar aquellos que conocieron la primera guerra mundial la gran depresión la segunda guerra mundial fíjate eso es lo que tuvieron y sin embargo salieron adelante y nos dieron esta vida yo creo que es el momento de replantearse de crear foros dinámicos pero dejando fanatismos porque yo suelo criticar incluso desde las posiciones ecologistas bueno o sea se están cometiendo abusos que porque son parece una religión entonces las cosas hay que variarlas en israel gracias a los transgénicos hemos podido comer en un desierto tomate porque está muy bien decir no toques nada pero resulta que yo si no transmuto si no creo genes de otras plantas que aguantan mayor la sequía que es lo que nos viene yo ni podría tener nada de frutales nada de huerta etcétera etcétera pero quiere decir que si está necesario es necesaria que empiece a intervenir la universidad que yo es una de las cosas que si veo que aquí está muy en silencio terminamos entonces si si te parece haces la última pregunta y me permites a mí yo siempre hago lo digo para los no socios yo siempre hago una cosa que vengo en denominar los 30 segundos que ahora son 45 de marketing de la bilbaína donde anuncio las actividades que desde el área de cultura se van a realizar el mes que viene para que los que no son socios pues se animen a hacerlo pues nada no os podíamos contar nada muy concreto del libro para no revelar alguna de las tramas y que perdiese el enorme interés que tiene animaros haceros con él y está en formato electrónico también sí creo que sí era una pregunta fuera de lugar pero había que hacerla y recomendaros que que lo leáis si es posible para divertiros un poquito también para preocuparos y para resolver como yo decía antes nada dentro de apenas dos años resolver si nuestro los protagonistas enemigos y amigos y ángeles y demonios bueno tienen el mismo final que tú aventuras aquí no voy a decir cuál es aunque bueno has dicho ya tú que eres positivo y bueno animaros a la lectura y a compartirlo a contrastarlo y a debatirlo y agradeceros nuevamente vuestra presencia aquí agradecerle a Juanjo por supuesto su enorme inquietud ha hablado de otros tres libros que están en preparación eso os da una idea de la capacidad de trabajo de Juanjo y de su pasión muchísimas gracias Juanjo Luis agradecer a la sociedad que ha dado una muestra muy importante de apertura a nuevas ideas al futuro que es convulso y difícil y sin embargo pues que manifiesta a pesar de los 160 años 184 años de vida que tiene por ser más joven que muchísimos que han aparecido hace 5 o 10 años y también agradecerte a ti Edu pues por tu presencia y como vas me acompañarás en otras presentaciones pues adelante bueno esta sociedad es una sociedad creada por 133 bilainos hace 184 años el año que viene cumplimos 185 cuyo objeto fundacional fue el ocio y la cultura la lectura solo 30 y tantos años después fue la gastronomía y fíjense que la gastronomía es importante entre nosotros los vascos bueno los vascos y las vascas pero bueno los vascos en cualquier caso yo solo como vocal de cultura lo único que me mueve a la hora de intentar trasladar a los asistentes y a los socios distintas actividades culturales es la curiosidad y la inquietud probablemente el no estar especializado en nada me hace ser una persona curiosa interesado por muchas cosas intentando si en la medida de lo posible y el tiempo que esté pues paliar alguna de las que yo considero que pueden ser pequeñas carencias de una sociedad que a mí me parece un sitio estupendo donde poder estar a gusto hombres y mujeres y debatir en un ambiente cordial agradable e interesarnos por determinados temas bueno yo les voy a leer no les voy a dar más el rollo les voy a leer las actividades hoy hemos presentado ha presentado Juanjo Gaviña su libro 2025 el algoritmo del Big Brother y nos ha hablado no amenazado nos ha hablado de que tiene otro que saldrá previsiblemente dentro de dos meses yo les he anunciado que el próximo día 31 martes tenemos una mesa con firma insisto solo para los socios por lo que debieran animarse a con la participación de don Daniel Inerarity que textualmente está con el título sobrevivirá la democracia la inteligencia artificial y ya en noviembre el día 3 tenemos celebramos el día del socio tenemos una misa en recuerdo de aquellos trabajadores y socios que han fallecido a lo largo del año luego la entrega de los premios de los campeonatos sociales y de fotografía y una comida de hermandad que consiste en una magnífica alubiada el día 4 sábado está el Candelight aquí y los socios tienen algunas invitaciones para poder acudir y si ustedes no son socios y lo desean tienen entradas para comprar a su disposición en Candelight el día 7 de marzo tenemos una lectura poética en la biblioteca y van a participar nuestro socio y poeta José Ramón Blanco y la poeta Blanca Sarasúa el día 8 un concierto a cargo del dibujo de un pianista de Chotarra Ander Marzana del que seguirán oyendo ustedes hablar los próximos años el día 12 domingo la muestra séptima muestra de teatro breve dirigida por Jona Muriza que está a cargo de la Odisea Ensamble Teatro el día 15 un concierto de una sociedad con la que colaboramos ellos con nosotros y nosotros con ellos Juventudes Musicales el día 16 una conferencia a cargo del coronel José María Paro de Santa Llana tendencias de la geopolítica global cuya hermana en estos momentos es la tutora de la princesa Leonor el día 21 tenemos Cineforum de cine clásico que comanda nuestro querido socio Luis Garrido se proyectará la película Oro en Barras el protagonista es Alec Guinness es cine clásico 22 miércoles el club de lectura en la que leeremos La Esfinge Maragata de Concha Espina y el día 26 y aquí veo alguno de los protagonistas hay una función de teatro a cargo del club Sagusar que tiene su sede social aquí algunos de sus miembros son socios de la sociedad y que cuenta un poco la historia si no me equivoco del Curding Club que habrán leído muchas reseñas de este club añorado Emilio y por fin el día 29 tenemos mesa confirma con la participación de Emilio Titos que hasta hace relativamente pocas fechas ha sido el CEO de Mercedes Vence España que nos hablará precisamente sobre la actualidad del sector de la automoción y el futuro del sector de la automoción y con eso cerramos la programación para noviembre salvo error u omisión es decir que pueda aparecer alguien más y sin más Juanjo ha sido un placer tenerte esperemos verte pronto Eduardo nos seguiremos viendo te seguiré oyendo y Teresa muchísimas gracias por haber hecho posible esta jornada y a todos ustedes por su asistencia hasta pronto aplausos 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 chau chau Gracias.